Hola, bienvenido a la preparatoria de la Universidad del Conde, una institución educativa vanguardista. Le invito a que la conozca. En la preparatoria de la Universidad del Conde virtual, usted tendrá la oportunidad de completar sus estudios de nivel medio superior en un tiempo récord. ¿Cómo se preguntará usted? Muy fácil, a través del método que la preparatoria de la Universidad del Conde diseñó para usted. Este método es parte de una investigación pedagógica muy seria y detallada, por lo que le aseguramos que el resultado será excelente. Para que culmine sus estudios, tenemos la modalidad online, así usted podrá estudiar desde cualquier parte del país y completar sus estudios. Ahora le platicaré sobre la fase de preparación, la cual incluye tres formas de aprovechamiento. Número 1. Resúmenes. Para acreditar cada materia, en otras instituciones es necesario estudiar capítulos enteros de decenas y decenas de libros. Es por ello que profesores calificados y certificados de la Universidad del Conde han hecho resúmenes y así usted puede aprovechar mejor su tiempo. De igual forma, con el sistema de la preparatoria de la Universidad del Conde, sólo estudiará lo necesario. De esta manera aprobará sus exámenes con notas excelentes, ahorrando horas de estudio, enfocándose en el material seleccionado que vendrán las evaluaciones y dedicando a sus otras actividades el tiempo que requieren. Número 2. Videos. Si usted no tiene tiempo de leer y su especialidad no es la computación, no se preocupe. En la preparatoria de la Universidad del Conde, hemos grabado clases de excelentes profesores para que las tenga resumidas y en forma de video. Así aprobará sus materias de manera práctica. Lo mejor del formato en video es que dedica a cada materia el mismo tiempo que utilizaría para ver una película y de igual forma puede repetirla cuantas veces quiera y así reforzar el conocimiento. Número 3. Asesorías en vivo. Esta sección es la más valiosa de la preparatoria de la Universidad del Conde. Primero le brindaremos una contraseña para poder accesar a las asesorías en línea donde un profesor en vivo aclarará sus dudas. Usted podrá preguntarle en tiempo real y en ese mismo instante al profesor y él solucionará todas sus dudas. En esta fase es necesario haber leído el resumen o haber visto el video de la materia correspondiente para generar con anticipación las preguntas que usted le hará al maestro. De esta manera se cierra el ciclo de estudio de la preparatoria de la Universidad del Conde. Como puede observar, este sistema de estudio en tres partes le brinda las herramientas para que apruebe sus exámenes en el menor tiempo posible. Ahora hemos llegado a la parte de los exámenes. Pero, ¿qué son los exámenes? Los exámenes son el método que tiene la Secretaría de Educación Pública Federal para saber si usted aprueba o no una materia. El nivel medio superior posee 33 materias. Usted debe revisar cuántas materias le faltan por cursar si es que tiene preparatoria trunca o presentar las 33 asignaturas si está por iniciarla. Nosotros lo asesoramos y acompañamos en todo el proceso. Le decimos cuántas materias le faltan, dónde debe presentarse, qué paso seguir. En resumen, le ayudamos a que este proyecto de vida sea un éxito. Los exámenes se presentan directamente en la SEP Federal. Nosotros le brindamos la dirección de la oficina más cercana a usted. Le sorprenderá qué tan cerca está, ya que hay en todos los estados y en la mayoría de los municipios. Nosotros lo orientaremos en todo el proceso. Primero en su inscripción al programa de la SEP, que es gratuito y cualquiera puede hacerlo. Una vez inscrito, usted podrá presentar exámenes cada 15 días y acreditar las materias. Le recuerdo que el nivel medio superior tiene un total de 33 materias que usted debe cursar. Si tiene algunas materias aprobadas, la SEP hará válida la acreditación y únicamente presentará las materias restantes. ¿Ve qué fácil es? De esta manera puede observar que contamos con validez oficial y absoluta transparencia. Si usted cursa cuatro materias por quincena en tan solo seis meses, puede terminar toda la preparatoria. Ahora, si debe un número determinado de materias, solo necesita decirnos cuántas materias restan y nosotros le hacemos un plan personalizado para usted. Si tiene preparatoria trunca, nosotros junto con usted diseñamos un calendario de exámenes y verá qué rápido es terminar la preparatoria. Si está por iniciar, le daremos el calendario más apropiado para terminar en tiempo récord este nivel de estudios. Su familia verá el beneficio de manera inmediata. Por último, ¿qué ahorro en la preparatoria de la Universidad del Conde? Usted ahorra tiempo, tiempo que sabemos es muy valioso. Al presentar sus materias en un solo examen, logrará su meta en el menor tiempo posible. También ahorra dinero, ya que no necesita transportarse a la escuela ni comprar material de estudio. Todo se lo brindamos en la preparatoria de la Universidad del Conde. En la preparatoria de la Universidad del Conde, ya no hay pretextos.